Sí, a veces parece que tu vida es perfecta. Ropa, amigos, salidas de compras, conciertos, hasta que algo pasa y te hace ver que la vida no es solo eso, te hace ver algo que nunca antes habías visto. Señorita Carvajal, señorita Carvajal. Necesito hablar contigo. Estaba ocupada. Sí, pero necesito que hablemos. Tus papás ya nos están esperando en la sala. ¿Ya sabe quién se llevó a mi hija? Necesito que esté aquí Regina. ¿Y ahora qué pasa? Como saben, no hemos recibido ninguna llamada de los secuestradores. Mientras eso pasa, tenemos que continuar con el protocolo. A ver, no entiendo. Podría ir al punto, por favor. Sé que están sufriendo, pero necesito tomarles la declaración. Ya le dijimos todo lo que sabemos a sus compañeros. Por favor, solo encuentre a mi hija. Sí, pero me quiero asegurar de que no se les pasó decirme algo importante. Mi hija lleva tres días secuestrada y ustedes van a interrogarnos. No pueden perder el tiempo así. Briana es diabética. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Necesita estar medicada o se puede morir. ¿Por qué esperaron todo el día para denunciar al secuestro? No queríamos meter a la policía. Yo estaba dispuesto a pagar el rescate con tal de que me devolvieran a mi hija. Pero los secuestradores no volvieron a llamar. Por eso los llamamos a ustedes. Muy bien. ¿Y cuando le llamaron, qué fue exactamente lo que le dijeron? Que tenían a Briana. ¿Cómo? ¿Le llamaron por su nombre? ¿Qué? Sí, ¿le dijeron Briana? No, no, claro que no. Dijeron, tenemos a su hija. Si no quiere que algo malo le pase, no llame a la policía. Espere nuestra llamada. Algo así, no sé, fue una llamada muy corta. ¿Cómo cree que consiguió en su teléfono? Es mi número del trabajo. Mis socios, mis clientes, mis empleados. Medio mundo lo tiene. Aguirre, necesito decirte algo. Discúlpame. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? En el lugar del secuestro no hay cámaras. Ni del C5, ni de edificios, ni bancos, ni nada. Es un punto muerto. Entonces busca cámaras en un radio de cinco kilómetros. Tenemos que encontrar el carro que nos describió Jimena. ¿Qué pasó con lo del celular que usaron los secuestradores? Era de preparo. Lo aprendieron para hacer la llamada y lo apagaron y no han vuelto a encenderlo. Sigue insistiendo. Cuando tengas algo nuevo me avisas. Me urge lo del carro, trijo. Ya se tardaron mucho. ¿De qué estarán hablando? Perdón, no me dejaban subir todavía. Señora, la gente Aguirre quiere que baje. Si quiere yo me cargo de los niños. Perdón. Letito. Ahorita regreso. ¿Qué te preguntaron? Pues, que si le contaba lo que pasaba aquí a mis amigos o a mi familia. Que si sabía de alguien que quisiera hacerle daño a tus pasos. De todo. ¿De dónde estaba el día que me enfermé y secuestraron a Brina? ¿Qué les dijiste? Pues, la verdad, que estaba con mi mamá. Bueno, ya no. No sirve de nada que te preocupes. Relájate. Después van a querer hablar contigo. Si quieres, ve bajando. Necesito que me repita exactamente lo que pasó esa noche. ¿Usted iba a llevar a los niños al centro comercial? Sí, iba a comprar unas cosas. Me los tuve que llevar porque Joana se enfermó. Lupita es muy buena empleada, pero no le tiene paciencia a los niños. No. ¿Y qué más pasó? Ya casi vamos a llegar al centro comercial y de repente un carro se nos cerró. Yo al principio creí que estaban borrados y casi tocamos. Pero cuando vi que se bajaron con armas, me asusté. ¿Cuántos eran? No sé, por lo menos eran cuatro, se bajaron tres. Uno de ellos le pegó al cristal y me bajó del carro y el otro fue el que se llevó a Brina. ¿Y el otro qué estaba haciendo? Me apuntaba con su arma. No sé, estaba vigilando, yo creo. Estaba al pendiente del tipo que estaba en el coche. ¿Escuchó si hablaron entre ellos? ¿Alcanzó a escuchar algún nombre? No, no sé, no sé, no sé, no sé, de verdad, no sé, perdóname. Mira, yo sé que debí fijarme, pero tenía mucho miedo. Es mi culpa, yo sé, es mi culpa que se hayan llevado a mi hija. Mi amor, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien. Necesito hablar contigo, Regina. No se da cuenta de lo que está haciendo. Mira cómo está mi esposa. Solamente les estoy tomando su declaración, señor Carvajal. En ningún momento los estoy tratando como sospechosos. Y si lo hago a solas es porque necesito toda su atención. Pero nosotros ya le dijimos todo lo que sabemos. ¿Qué más quiere? Regina, necesito hablar contigo. Pero yo no sé quién secuestró a mi hermana. Si lo supiera, ya se lo hubiera dicho. ¿No ve cómo nos afecta esto? Lo que tendría que estar haciendo es buscar a esos malditos secuestradores. Y lo estamos haciendo. Yo no tengo por qué hablar con usted. No sé nada. No sé qué quiere que le diga. Yo ya estoy en la casa. Regina, mi amor. Espérame. ¿Sabes lo que quería? Todos estamos afectados. Ve cómo está mi esposa. No solamente tenemos que lidiar con el secuestro de mi hija, también con ustedes. Policías por toda la casa. Esto se acabó, ¿eh? Si quiere hablar con Regina, tiene que esperar a que se calme. ¿Entendió? Hola, ¿cómo estás? Hola, Marieta. ¿Te sirvo algo de tomar? Pues estoy, que es ganancia. Sí, como chino, por favor. Claro. Oye, por cierto, ¿saben algo de la niña? No, todavía no. Ahorita voy a ver a su hermana. Estoy segura de que ella sabe algo y no nos lo ha querido decir. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Tú vas a ver aquí a la hermana de la niña que secuestraron? Sí, ¿por qué? ¿Y cómo es la hermana? ¿No es de casualidad una chava como de esta altura, medio güerita, flaquita, muy bonita de la cara? Sí, ¿cómo sabes? Pues porque hace rato estaba justo sentada aquí donde estás tú. Y no sé, pero siento que tienes razón. Como que ella sabe algo y no lo quiere decir. Porque me dijo que tenía un secreto sobre su familia y que no iba a decir nunca porque, pues, la iba a arriesgar a destruirla para siempre. ¿Estás segura, Marieta? Sí, 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 totalmente segura. Además, lo peor de todo es que se veía como muy confundida, ¿sabes? Muy triste. Después se levantó, me dijo que había sido un error venir aquí, que no iba a decir nunca nada y se fue. No puede ser, tengo que hablar con ella. ¿Qué pasó, Trejo? Tenía razón con el teléfono de los secuestradores. Entonces, rastreamos el número con el proveedor y ya pudimos dar con el lugar en donde lo vendieron. ¿Sí? Fue en un minisúper. Había cámaras. Ya sabemos quién es la persona que lo compró. ¿Quién fue? Pablo Carvajal, el papá de Brianna. ¿Qué? Tienes toda la razón. Hay algo muy raro en esto. ¿Qué vamos a hacer? Consigue una orden de cateo y una orden de aprehensión para Pablo por falsedad de declaración. Tenemos que presionarlo para que nos diga dónde está la niña. Hazlo lo más rápido que puedas, Trejo. ¿Y qué pasa con Regina? No llego. En cuanto tengamos a Pablo, estoy segura de que va a hablar. Mientras tanto, voy a ir de regreso a la casa para vigilar a la familia de cerca. Consigue las órdenes ya. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Sí, sí, sí. Agente. Necesito hablar con usted. Dime. Hace rato estaba ordenando el cuarto de la señora Jimena y... Ay, no sé si contarle todo esto. Si se trata de Brianna, me lo tienes que contar. Cualquier cosa nos puede ayudar a encontrar a la niña. Encontré la bomba de insulina abajo del colchón de la recámara de los señores. Se supone que la tiene que tener Brianna. Y si no la tiene con ella, significa que algo malo le pasó. Tranquila, todavía no estamos seguras de nada. ¿Estás dispuesta a acompañarme a la fiscalía a declarar lo que me acabas de decir? Sí, por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer esto. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que traen la orden de cateo? ¿Están locos? Jimena, llama al abogado. ¿Cuál qué no les pasa? Si no pueden hacer bien su trabajo y encontrar a mi hija, no busquen culpables. Mi abogado viene para acá ahora mismo. Está en todo su derecho, señor. Y nuestro derecho es revisar la casa. Esta es la orden de cateo. ¿Están locos? ¿Y qué piensan encontrar? A su hija. O cualquier pista que nos ayude a dar con su paradero. A ver, por favor. Ni mi familia ni yo tenemos nada que ver en esto. Hagan su trabajo, muchachos. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Espérense, aquí hay mi abogado. Lo siento, señor Carvajal, pero su abogado no va a poder hacer nada. También tengo aquí una orden de arresto para usted. ¿Por mí? Usted es sospechoso de la comisión de varios delitos. Puso indebido de los servicios de emergencia, falsedad ante las autoridades y sustracción de menor. Está loca. Yo no secuestré a mi hija. Tenemos prueba de que nos han estado mintiendo. Díganos la verdad de una vez. ¿Dónde está su hija? Yo. La bomba de insulina, agente. ¿Qué hace la bomba de insulina en la casa? Te voy a repetir la pregunta. ¿Dónde está Brianna? Mira, él no tuvo la culpa de nada. Lo que pasó fue un accidente. Yo la maté. ¿Qué? Yo la maté. Pero fue un accidente. No quise hacerlo, fue sin querer. Yo maté a Brianna. No quería lastimarla. Yo Ana estaba enferma y no me gusta ayudarle a mi mamá con mis hermanos. Estaba ayudando a vestir a Brianna porque Tito también se enfermó y tenía que ir al pediatra. Pero se quitaba los zapatos una vez. Y yo me desesperé y la empecé a sacudir. Después empecé a cambiar a Tito. Brianna se puso mal. Le empezó a vomitar y se convocionó. Y la quisimos llevar al hospital. Pero se puso muy mal muy rápido. Perdón. No fue a propósito. Lo siento mucho. Nos tenemos que llevar detenida a su hija. No. No, por favor, no. Por favor, no, amiga, no. No, mi amor. No, 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 no. No, no, no. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Mi amor. Fue un accidente. Todo lo que pasó fue un accidente. No fue culpa de nadie. Por favor, no se la lleven. No se la lleven, por favor. Lo siento mucho, pero nos la tenemos que llevar. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace en torcido, nunca azurra me endereza. Como dice el dicho, que cuando vende, te aprende. No sabes bien lo que tienes, hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dichos.